Música Traje 6, de natación de dorso y de troll, también practicamos de rana y de relevo. Estoy muy feliz porque ahora tengo más medallas. Voy a echar muchas ganas el próximo año para tener más medallas. Estoy muy contenta, son niños que han estado trabajando ya por... hay unos que tienen ya 4 años de estar trabajando, entonces ahí se ven los frutos. Es un programa que está abierto para todos los niños que tengan algún tipo de discapacidad. Invitamos a los que... para que se integren con nosotros y que se preparen. Si no es para competencias, para rehabilitación o es algo muy bonito, es un trabajo muy bonito. La verdad fueron 13 medallas de oro, malas de plata, malas de bronce. Es el primer lugar en paralimpiada de todo el estado en el área rural. Estamos contentísimos porque cada día están creciendo más en el deporte estos muchachos, estos muchachos paralímpicos. Es un gran ejemplo a seguir. Son unos verdaderos tejones, como todos los allendenses. Bien emprendedores, bien trabajadores. Y aquí está la muestra. ¡Gracias! ¡Gracias!